El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson reafirmó hoy en su primera visita oficial a Kiev el respaldo de su país a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y su compromiso de impulsar el proceso de paz en las regiones orientales de esta antigua república soviética. Un compromiso que confirmó en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Ucrania Petro Poroshenko. He sido siempre muy claro en mis reuniones con los líderes rusos sobre la necesidad de que Rusia dé el primer paso para rebajar la situación en el este de Ucrania, en particular a la hora de respetar el alto el fuego, retirar el armamento pesado y permitir a los observadores que lleven a cabo su labor. Tillerson insistió en que Estados Unidos aboga por el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania y recalcó la importancia de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Ucrania independientemente de su origen étnico o religión. Según datos de Naciones Unidas, en poco más de tres años desde el estallido del conflicto armado en el este de Ucrania han muerto más de 10.000 personas entre civiles y combatientes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su primera reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin. Ucrania fue uno de los temas abordados por ambos mandatarios, que a juzgar por las declaraciones de Poroshenko, la postura de Washington frente a la crisis ucraniana se mantiene inalterable.